El oro está en las montañas y por el proceso de la erosión desciende a los ríos y cuando está en los ríos se acumula en ciertas partes. Si querés encontrar oro en los ríos y saber cuáles son esas partes, hoy te lo voy a estar enseñando. El oro está en el centro de la tierra y a través del magma, que por la actividad volcánica asciende a la superficie a través de rocas como el cuarzo, generando así vetas en las montañas con oro. A través de los años estas vetas de oro se van erosionando por la acción del clima, logrando que el oro se vaya liberando a los ríos. El mismo por su peso específico se va acumulando en ciertas partes del río, que si sabemos bien cuáles son, vamos a encontrar oro en todos los ríos. Vamos a ver ahora el gran secreto para encontrar oro en los ríos. Una vez que el oro ingresó al torrente, empieza a depositarse en ciertas zonas. Tenemos dos tipos de curva, una curva exterior y una interior. En la exterior, el agua erosiona y en la interior deposita. Ese es el secreto que tenés que entender y te quiero enseñar hoy. El agua aquí viene a una gran velocidad, tiende a erosionar todo lo que está aquí. Si bien puede depositar algo, pero es menor la cantidad. Mientras que en una curva interna como esta, la velocidad es menor. Y esto te da la pauta de que aquí se deposita más que se erosiona. Y te lo hago el ejemplo de esta manera. Mira, aquí erosiona todo el oro que puede haber y te lo deposita en esta curva interna. Todo lo que venía lo deposita en esta zona. Mientras que el agua agarra a gran velocidad y erosiona todo lo que está en esta parte externa. Ese es el secreto. Si te pones a analizar los aluviones en los ríos, te vas a dar cuenta que los grandes aluviones, las zonas donde está más depositado, son las curvas internas. Porque ahí es donde se empiezan a hacer los grandes depósitos de oro. Caminando por el río puedo encontrar cosas como esta. Y para que ustedes sepan, los ríos y la naturaleza nos hablan. Y aquí tenemos el ejemplo. Esto es a lo que me refiero. Y ustedes noten que acá tenemos la arena común del río. Y aquí, justo debajo de estas rocas, se está acumulando la arena negra. Esto es una zona de acumulación de materiales pesados. Por lo tanto, en un río que tiene oro, aquí podemos tener oro. Que no necesariamente tienen que ser pepitas. Pueden ser chispitas o un oro fino. Pero lo bueno es que podamos entender que cuando en la superficie de un río vemos en forma natural, sin tocarlo, una acumulación como esta, es un potencial bueno para poder trabajar esta parte y ver si tiene oro fino. Voy a estar cavando toda esta zona, trabajando y probando con la batea a ver si sale algo. Voy a estar aquí, por favor. Gracias por ver el video. 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 Otras zonas muy buenas para encontrar oro es cuando veamos grietas que atraviesan un río. Dentro de estas grietas encontramos oro. Si lo atraviesas de esta forma transversalmente es ideal porque el agua viene con gran velocidad. Aquí se genera un vórtice y el oro se clava dentro de esas grietas. El gran inconveniente de esto es poder trabajarlo con el agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Miren todo el granate que hay acá, muchísimo granate, es una zona que tiene mucho granate y en esta parte cuando uno tiene mucho granate, como podemos ver, es un buen indicativo que hay oro, en esta zona, no en todas, pero en esta zona si, es mas yo sigo a veces en ciertas barrancas de rio, vetas de granate para encontrar oro. Parecía pirita, pero si, es pirita, no, ahora vamos a limpiar, ya saqué un poco de arena nada. Miren esta roca, a veces ustedes me saben poner, tiene oro esta roca, bueno esto parece oro, pero no es mica o moscovita que se le llaman, pero fíjense que parecería que tuviera oro pero es mica ahí van apareciendo las primeras chispas las primeras chispas acá hay uno que se me quiere un miren que tremendo granato enorme hay oro hay oro no wow miren lo que es esto increíble esto increíble no sé de qué lugar salió porque como eso es lo que a veces tiene de malo sacar con el chupador de muchos lugares después no sé dónde fue donde vive mejor pero miren increíble miren todo el finito que tengo miren como se va acomodando al fondo miren como se va acomodando al fondo estoy también en una época con mucha bajante en el río puedo llegar a zonas donde no hay posibilidades de llegar durante el invierno porque hay más agua pero fíjense todo el oro fino que hay y muy buenas chispas y muy buenas chispas quiero limpiar la luz para que ustedes puedan apreciar bueno ahí está muy buen oro fíjense tenemos oro fino y tres chispas más que buenas tres chispas buenas 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 ¿cómo harías para extraer oro de ese lugar? ¿cómo harías para quitar esa grava de ese lugar? en donde es una grieta tenemos roca tenemos agua ¿cómo llegarías ahí? traje un chupador que fabriqué personalmente lo hice para extraer el oro de esos lugares la otra es si tenemos ríos que se secan en una época del año aprovechar y trabajar esta zona pero aquí en estas grietas transversales vamos a encontrar oro seguro por eso los ríos secos como yo siempre les menciono está bueno que lo podamos trabajar porque durante la temporada de lluvias esto corre mucha agua y trae todo el oro de la montaña una vez que el agua se retiró y se absorbió tenemos todas las zonas buenas de un río para explotarle el oro que quedó nunca desaprovechen la gran oportunidad que tienen porque el agua no está más pero el oro sí quedó y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.